Hola, soy Jerusalén 77, les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Agosto 14, Matutina El gozo de Jehová es vuestra fuerza Cantad alabanzas o cielos, y alégrate tierra Y prorumpí en alabanzas o montes Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y de sus pobres tendrá misericordia He aquí Dios es salvación mía Me aseguraré y no temeré Porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová Quien ha sido salvación para mí Jehová es mi fortaleza y mi escudo En él confió mi corazón y fui ayudado Por lo que se gozó mi corazón Y con mi cántico le alabaré Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia Como a novio me atavió Y como a novia adornada con sus joyas Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús En lo que a Dios se refiere Nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora la reconciliación Me gozaré en el Dios de mi salvación Amén Agosto 14 Vespertino Él ha hecho conmigo pacto perpetuo Ordenado en todas las cosas Y será guardado No sé a quien he creído Y estoy seguro que es poderoso Para guardar mi depósito para aquel día Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Amén Sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Estos a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su Hijo Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Amén De corazón gracias por ver este video Si te gustó Activa la campanita para que no te pierdas ningún video Compártelo Dale like Suscríbete Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!